Mi querido Iván Díaz Nájera nos trae esta propuesta llamada Sonoramex Rivera del Duero llega a México en mayo Sonorama Rivera, uno de los festivales más potentes y consagrados de España por primera vez estará en México con esta primera edición Sonoramex Rivera del Duero, el festival nacido allá en Burgos, España desembarca en el mes de mayo en la Ciudad de México con un cartel de lujo en el que convivirán grandes artistas de España y Latinoamérica estamos viendo precisamente el banner el próximo 11 de mayo el festival también tendrá una gran programación paralela que acogerá el Centro Cultural España de la Ciudad de México y otras importantes sedes un gran foro de turismo cultural con presentaciones, charlas, mesas redondas propuestas gastronómicas y muchísimas cosas más así que Sonoramex Rivera del Duero dará a conocer toda la información referente con horarios y locaciones estaremos atentos a esta información que nos comparte nuestro querido Iván Díaz Náguera regresamos